Este año 2015 la Diputación Provincial va a deber justo la mitad de lo que al inicio de la legislatura de Javier Moliner, lo que supone pagar este nuevo año un tercio de los intereses que pagamos en 2014 y poder invertir en nuestros municipios más de 25.200.000 euros durante 2015.